Ay, mi Jimena Elizondo, hermosa. Yo la quiero mucho. Es una mujer muy alegre, decidida, soñadora. Ella ha conseguido muchas cosas en la vida, entonces está más empoderada como mujer, más empoderada como pareja. Pero en esta segunda temporada, ustedes no saben lo que viene para Jimena. Ay, Dios mío, mamá, ¿pero qué fue lo que sucedió? Volver a estar en la piel de un personaje que llevo en mi corazón. Y además es muy lindo porque después de tantos años reencontrarme con mis compañeros, es volver a reconectarnos con lo que fuimos y con lo que interpretamos. Y es como volver a retomar esas raíces, entonces es como si el tiempo me hubiese pasado de alguna manera y eso me llena de mucha mentira. Tengo problemas con Oscar y eso me pone muy mal. Los fans no se pueden perder esta segunda temporada porque está buenísima, está muy bien escrita. Somos muchos del elenco original de la primera temporada y obviamente no pueden perderse lo que va a pasar con Jimena, que está fantástico, no se lo pueden perder.